Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Quiero tomar el sentimiento, no me sufrir. Si tanto tienes que estar cobarde, si nada tienes que estar cobarde. Si tanto tienes que estar cobarde, si nada tienes que estar cobarde. Si tanto tienes que estar cobarde, si nada tienes que estar cobarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!